seguimos haciendo reacciones se está poniendo cada vez más difícil complacer a todo el mundo porque hay muchos pedidos así que voy a tener que empezar a bajar vídeos a mansalva para que estén todos contentos así que bueno vamos con otro de los pedidos de la gente al apartado comunidad o alguno de los mensajes que estoy viendo por ahí los que más se repiten son los que voy haciendo reacciones vamos con los bunkers que tuvo muy buena buena acogida diríamos aquí en españa el último vídeo que le reaccionado la exiliada del sur vamos a ver que me lo han pedido directo es un estrato los postes de afuera personalizada la guitarra arranca con esto parece bastante digamos folclórico porque arranca con un charango y un bombo ahí de batería y con unos platos y vamos ah 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 que son las abuelas super fotórico no se pierdan lo que están haciendo acá tremendo, las dos guitarras están haciendo el mismo punteo con distintos sonidos pero en el mismo en la misma nota no están haciendo ninguna octavación ni un cuarto más abajo están haciendo los mismos tonos y queda re bien porque son distintos sonidos y aparte se lo están paneando uno acá al lado de los oídos después entró el bajo aquí una quena creo que es después díganmelo si no es una zampoña o algún instrumento de viento que yo desconozco porque hay tantos una variedad tan grande cada tema que estoy me juego con alguno y le erro así que no quiero jugármela después me dicen bien que es impresionante porque están haciendo la sonoridad de una canción que sería más al estilo con dos guitarras de Strato ahí sonando y punteo en una base totalmente folclórica con unas guitarras super rockeras así que está quedando muy buena la combinación que voz tiene este tipo este chico tiene una voz muy particular es muy particular tiene un toque ya lo sacas al instante me encanta me encanta el estilo de voz y los matices que tiene muy bueno dos guitarras entonces eléctricas una guitarra acústica veo un teclado el charango baterista y recuerdo que mucho estrado me toca la que me niño vio la almanía miserias y alevos y asano dan mis pensamientos entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanina que bueno es como un malambo pero totalmente rock and rollizado la batería está en el ritmo del malambo le está dando como si te estaría tocando como un bombo le güero pero con unas guitarras que te parten al medio las dos estratos estas de los costados combinadas con la con la acústica que está tocando el chico del medio impresionante sonido muy bueno también el paneo y la producción y me gusta mucho como lo están televisando me gusta mucho como está el manejo de cámaras está muy muy profesional todo me gusta es re complicado hacer eso es super del folclore el tema de las combinaciones de voces pero acá están haciendo una base super de rock con las guitarras le da un toque totalmente distinto a la canción y están octavando digamos uno está haciendo un cuarto más abajo y están haciendo una cosa hermosa ahora sí están cambiando fíjense presten atención a esas cosas como siempre digo están tocando en la guitarra digamos una a cada lado pero una está entonando una octava más abajo entonces están cambiando y lo hacen mucho más folclórico antes estaban haciendo las dos iguales y quedaba mucho más rockero está buenísimo este tema porque es una combinación justa no se pasa ni de un lado ni del otro la batería sigue un ritmo totalmente folclórico las guitarras le dan ese toque porque tienen bastante distorsión y están aplicándole casi siempre en pundeos no están haciendo acordes únicamente cuando canta se van a acordes igual que la guitarra acústica el bajo es muy bueno es un jazz bass un sonido muy muy con un lo ven esa caja tirada abajo es un un amplificador ampeg que suena espectacular el amplificador es orange y lo que es la caja es ampeg y suena hermoso esta es una voz super super digamos tirando a folclórica pero lo que le da el toque distinto es la voz de este chico y la otra es increíble el tono que tiene ya lo he visto en las canciones la anterior que le he reaccionado y tiene un tinte de voz muy particular muy muy de ellos muy de un estilo propio y me encanta la voz de este pibe impresionante es como aguda y nasal y pronunciando exquisitamente ves como te das cuenta cuando uno utiliza mucho la pronunciación y porque se comen el micrófono miren más atrás como están para que se note bien lo que cantan y estos son micrófonos digamos que no son lo que utilizan en un estudio cuando tu grabas cuando estudias usan un cardio que son estos micrófonos que tienen el pop up para no escupir que tiene como un redondel adelante cuando ustedes lo ven estos micrófonos son direccionales o sea te toman a donde tu pones la boca entonces esta gente se la suele comer pero tienes que tener los recursos digamos cuando ponen la boca tan cerca para no errar porque ahí te toman todo fíjense que algunos artistas cuando ya están en los últimos temas cantan y alejan alejan se alejan del micrófono cuando meten un agudo muy jugado eso es lo que dije en una canción de Laferte que ella tiene tanta confianza en su voz que se acerca mete unos agudos increíbles en un directo y se acerca algunos artistas cuando ya están en los últimos temas se te alejan un poco porque puede sufrir algún desafín esta gente también tremendos artistas fíjense que se comen en el micrófono fíjense cuando este chico es rockero es pop es de todo es de todo tiene una voz digamos una mezcla de una voz media porque no pasa a ser grave ni pasa a ser tan aguda y con unos matices es excelente la voz que tiene este pibe porque puede está haciendo como una base folclórica pero él le da una entonación totalmente distinta y lo cambia la canción fíjense como cambia de la parte que cantaba el chico del medio con la acústica que es muy folclórica la voz a lo que hace este chico misterios de cuentaneros la sangre en San Sebastián y en la ciudad del Chica la calma del bajo acero y riñón a la cadena el batero ya pasó a rock ¿eh? siguió una caminata y en una calle de implanta se derrumbió el instrumento y el pico para cimiento una mañana de cantar buen bajo le metieron un flancher a la guitarra que lindo ambiente que crea que buena idea de ese mar como enriñigües se dio a la lluvia tapada sin cuerdas en la guitarra sin ocas en el coligüe una banda de chiringües que vino a dar concierto que buen clima le metieron a esta canción dificilísimo lo que hicieron dificilísimo porque en el medio de como si sería un malambo metieron una parte de una música totalmente digamos bajaron los tempos a la mitad con una se fueron casi a la psicodelia dentro de un malambo buenísimo y ahora está haciendo una bajada este chico espectacular parece que no termina por bastante tiempo no le presten atención a digamos los que están logrando aquí con las dos guitarras metiéndole el efecto de flanger te están metiendo una parte totalmente psicodélica bajando el tempo de la canción el baterista se fue al ride muy tranquilo lo yació un poco a lo que es la batería y están logrando un clima sensacional inesperado para una canción así me encantó tremendo muchachos pedazo de canción pedazo de canción y me gustó mucho la mixtura y lo que son los bunkers son increíbles yo lo escuché en una canción que la reacción al principio nada que ver súper como una mezcla como dije me hizo acordar mucho a un montón de artistas pero nada que ver a lo que es esto esto es una mixtura entre folclore con unas guitarras súper rockeras porque había unos punteos en un momento que hacían los dos iguales con apoyos de la batería el bajo o sea una mixtura sensacional con la voz de este pibe que es sensacional la voz que tiene este chico es una una voz digamos esa clásica voz media no pero juega muchísimo con los matices y muy personal muy personal yo ya la escucho y sé que son los bunkers a mí me pasa con pocas bandas eso yo ya lo dije que son para mí los bunkers ya se transforman en una de las uno la número uno número dos con que yo ya la escucho y lo sé por ejemplo la ley también lo reconozco enseguida y eso no significa que sean los mejores significa que son gente que tiene mucha personalidad y son gente que tú ya tienen algo personal que lo sacas al instante eso son las cosas por las cuales tú dices que eres el mejor porque no no yo ya dije que los artistas no hay ninguno mejor ni peor porque cada uno tiene su interpretación del arte a una persona le puede gustar mucho una cosa a otra persona le puede gustar otra y son totalmente respetables porque nadie es más que nadie y nadie sabe más de música que nadie cada canción a ti te puede representar una cosa tú puedes ir a un instrumentista y decir sí este mejor porque maneja todos los tonos ahí no hay discusión pero cuando entramos en la parte artística la parte artística es totalmente personal a una persona le puede parecer genial un artista y no tú no tú no se lo puedes discutir porque no lo vas a convencer nunca a esa persona que sea de otra forma entonces estamos entrando en saco roto no es una discusión totalmente inerte digamos no lo vas a nadie va a quedar satisfecho ni tú ni la persona que estás discutiendo porque él está convencido porque esa es la sensación que se sienta de esto se trata de la música es sentir es cuando hay personas que se le ponen la piel de gallina con una canción y otras que no y entonces él va a decir una cosa y tú vas a decir otra por eso digo que no hay ni mejor ni peor es la interpretación de cada uno y lo que te produce la música por eso yo digo que no me cierro a ningún género porque yo encuentro cuando se me paran todos los pelos en todos los géneros cuando veo una canción que está bien hecha puede ser un tango puede ser un rock puede ser una sinfonía puede ser lo que sea si está bien hecho yo lo reconozco y este canal va a estar abierto a todo está abierto a todo eso así que vamos a escuchar voy a tratar de hacer las máximas reacciones que sea para que esté todo el mundo contento la gente que le gusta el rap la gente que le gusta el folk la gente que le gusta el rock la gente que le gusta la música folclórica de todo un poco entonces vamos a tratar de mi parte tratar de hacerlo sentir lo mejor posible a todo y la comunidad está creciendo fuertemente por eso también porque estoy viendo que está ingresando gente de distintos géneros y eso es lo que me gusta también que haya también esa combinación porque es lo que a mí me gusta entonces vamos creciendo yo por ejemplo cuando reconocí los jaibas ahora estoy enloquecido con los jaibas un poco y me estoy tirando demasiado a reaccionar los jaibas pero porque yo me emociono son muy fáciles en esa cosa entonces me pasó lo mismo con varios artistas también del rap que cuando me empecé a entrar en el mundo iba descubriendo distintos artistas y me iba enloqueciendo y bueno y eso es lo que me va pasando con la música a mí por eso ustedes me tienen que parar un poco cuando voy demasiado por un lado gracias gente seguimos haciendo reacciones arrivederci y Gracias.